Las personas que nos acompañan en la jornada académica de hoy, martes 13 de diciembre de 2022, que cuenta con dos expertos, dos personas que entienden muchísimo de la política del país y que nos van a ayudar a tener claridad, comenzando, porque este tema es largo, por el decurso, el transcurso histórico, el recorrido de cómo ha sido esa idea federalista y centralista en Colombia y hasta dónde han primado intereses personales de algunos personajes más que lo que nos ocurre. Nos parece que entendiendo eso podemos entender para un nuevo evento académico ya tocar temas más profundos específicos. Pero para eso hemos hecho un cuestionario de 10 preguntas que las conocen ya nuestros dos expositores y tienen unas reglas de juego. Y la regla de juego es que tan pronto que empiecen a dar la respuesta arranca el reloj. Tres minutos. Y tienen que, por ejercicio, por disciplina de todos, por tiempo, enmarcar su respuesta muy puntual. No, no eterea, sino muy puntual sobre cada pregunta para que a los que estamos en el auditorio nos quede preciso qué es lo que queremos. Entonces, vamos aquí a conectarnos con la primera pregunta. Yo les pediría a todos que quien no va a hablar, o sea, que no tengan el micrófono abierto, sino exclusivamente dos personas, los dos interventores, para que no nos interrumpan ruidos de ningún aspecto, porque esto se está grabando y lo ideal es que nos quede un sistema muy bien grabado. Entonces, la primera pregunta es muy clara. ¿Qué entiende usted por Sistema Federal? Y cada uno de los expositores tiene tres minutos que comienzan. Por ahora, el primer expositor es el señor Ramón Muñoz. Entonces, Ramón, ¿qué entiende usted por Sistema Federal? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y voy a ser muy puntual con las reglas del juego. Para empezar a entender o interpretar el Sistema Federal, debemos de empezar por entender el término de federal, que proviene de FAEUS, que significa pacto o alianza. Entonces, en ese orden, un Estado Federal es un Estado constituido a partir de la unión de una serie de territorios diversos o de la descentralización de un Estado unitario, como es el caso de Colombia, y ambos conceptos, unión y pluralidad, son indispensables para entender el sentido del federalismo, bajo unas estructuras específicas, unas características específicas, que es una constitución escrita, una división territorial, y en ese caso el federalismo está constituido por división de poderes, específicamente que parte desde los mismos Estados federados hacia los mismos municipios. En el caso de Colombia, que podría llamarse municipios en los Estados federados de otra manera, como condados, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Y que hay una descentralización de un sistema en donde, obviamente, cada Estado es autónomo. Y, por supuesto, quien regula todo este proceso es la Corte Suprema de Justicia. Bueno, muchas gracias, Ramón. Le sobraron unos segundos. Mi coronel González, ¿qué entiende usted por sistema federal? Gracias, mi coronel. Pues, fundamentalmente, lo mismo que el compañero. Para mí, el federalismo es una fuerte asociación de estados menores, llamémoslos así, acordada por medio de un contrato social, que se le llama una constitución federal, que se basa en unos pocos, pero muy poderosos criterios o principios, que la convierten en una sólida nación mayor, con el fin de crear el progreso y la calidad de vida, la mejor calidad de vida para su felicidad. Pero que eso no significa que sea el mejor y más perfecto sistema de gobierno posible, ni tampoco el más válido para todos los pueblos del mundo. Esa es mi apreciación, mi coronel. Bueno, mi coronel, entonces, como ustedes dejaron tiempo los dos, concluimos que nos lo plantea Ramón desde la óptica académica, desde la óptica jurídica, y nos da unas luces muy claras de cuáles son las condiciones que debe tener para entenderse jurídicamente el contexto federal para que un sistema de gobierno tenga una dirección máxima que está constituida por varios estados o varios grupos que llegan a formar la federación. Y mi coronel González nos plantea que es como una asociación de estados pequeños, en un buen sentido de la palabra, que se unen con otro estado superior que forma un concepto. Entonces, vamos formándonos una idea general y así podemos avanzar. En segunda medida, resulta que cuando nace Colombia se presenta una división entre unos que pensaban mantener un sistema central con un solo gobierno central fuerte que gobernara todo el virreinato de la Nueva Granada con una nueva perspectiva, no tan independentista como nos han contado, pero existía de esa manera. Y aparece un señor, Popayán, que había hecho un memorial de agravios a la Junta y nos plantea un sistema federal que termina en una guerra civil. Entonces, ahora invertimos el turno. Mi coronel Iván González, ¿cuál fue el resultado más visible que usted como historiador o como analista mira de ese sistema federal que proponía el señor Camilo Torres después de 1810 y que nos condujo a la primera guerra civil? Pues, el resultado más visible del federalismo que proponía Camilo Torres fue lo que se dio en llamar la patria boba, que fue la falta de fortaleza y unión para disuadir la amenaza europea de la reconquista, que era lo que tanto temía Simón Bolívar, lo cual se dio no tanto por el gran poder español, porque estaba debilitado con sus muchas guerras que estaban cruzando, sino más por nuestra vulnerabilidad, ya que España dependía más de nuestra riqueza que nosotros de ella. Aunque estábamos empobrecidos, éramos en relación con las grandes riquezas europeas, pero precisamente empobrecidos por el saqueo de que éramos víctimas, sin embargo éramos autosuficientes y materialmente podíamos ser autónomos, pero estábamos sometidos tanto política como comercialmente y económicamente. Y España era rica por América y otras colonias, mas no por sí misma. Ese creo que fue la consecuencia de la patria boba, mi coronel. Bueno, mi coronel. Ramón, tiene usted ahora la palabra para que nos ilustre cuál cree usted que es el resultado visible del sistema federal que nos dejó don Camilo Torres. De igual manera, coincido con mi compañero panelista, que fue la patria boba. Digamos que ese es un resultado muy tangencial y que de pronto habría que examinarlo en su contexto. Y en el contexto era que se estaba dando en ese momento era que los hacendados de provincias que pretendían sustituir el gobierno colonial por otro más descentralizado, que respetara la autonomía de los diversos territorios. Es decir, había una inconformidad que estaba generándose al interior del país que entre otras cosas no es nada diferente a lo que está pasando hoy en día por ese mismo centralismo que vivimos hoy en día. Pues obviamente que no se viera la interferencia de la capital. Recordemos que en ese contexto los mensajes duraban dos y tres meses para llegar a las zonas más extremas del país. Y en ese sentido, por supuesto, se declara o se declararía un sistema federalista. Y ahí debo de reconocer que nuestros próceres en ese momento no sabían muy bien en qué consistía tal término. y que eso obviamente generaría obviamente un descontexto que el abogado payanés Camilo Torres y quien es reconocido como el memorial de agravios por su título muy popular, pero que realmente el nombre propio era memorial en representación del muy ilustre Cabildo de Santa Fe a la Suprema Junta Central de España. Ya, libro de cabecera de todos los independentistas neogranadinos. Obviamente esa desaparición del poder borbónico, obviamente hubo como una, digamos, puja de poderes que propició precisamente unas rivalidades que son como producto de esa patria boba de la cual veníamos hablando hace un rato. Entonces teníamos a Santa Marta o Popayán que se declaraban monarquistas, Tunja, Santa Fe o Cartagena se autoproclamaban republicanas y como todas las ciudades podían ser capitales desde los nuevos territorios se inició una lucha de diversas poblaciones, Cartagena contra Montpós, Tunja contra Sogamoso, Pamplona contra Girón y así pues obviamente vimos que los conflictos violentos y el caos se fueron apropiando del país. Ahí específicamente Nariño tropezaba con la oposición de las otras provincias que le dio alas a los federalistas para llevar adelante sus proyectos en la línea que defendía Camilo Torres y el 27 de noviembre de 1811 se aprobaba un acta de la Confederación de las Provincias Unidas de Nueva Granada firmada por los representantes de Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona, Tunja, creo que solamente quedó por fuera Chocó y Cundinamarca, lo que generó precisamente los conflictos que vimos o que vamos a ver más adelante en el transcurso de este conversatorio. Bueno, muchas gracias, Ramón. Yo le agregaría lo que dijeron ustedes los dos, que el nacimiento de la Unión Americana de forma federal también llegó de alguna manera a influir aquí porque la guerra de la independencia tiene también como causas exógenas o externas la Revolución Francesa, la Revolución Americana y de alguna manera se quería buscar esa identidad, pero también en lo que sí coinciden tanto centralistas como federalistas es que eran unas élites las que querían ponerse. Pero seguimos avanzando, entonces venimos ahora a la tercera pregunta que es técnica y colocamos intencionalmente el mapa de España porque es donde se identifican más fácil las autonomías para pedirles a ustedes que en tres minutos cada uno nos diga qué considera o qué es una autonomía y cuál es la diferencia técnica que hay con federalismo. Entonces ahora comienza Ramón y en segunda distancia va mi coronel González. Adelante, Ramón. Muchas gracias. Bueno, yo aquí quiero apropiarme de la ley 1962 del 2019 que fue precisamente quien le dio vida a la RAP que es la región administrativa y de planificación para darle respuesta a la palabra a la pregunta entre la diferencia sustancial de autonomía y federalismo. Entonces se ha hecho un ejercicio muy interesante desde la costa caribe de la costa atlántica que inició digamos solicitando esa autonomía regional y la respuesta fue la RAP la región administrativa y planificación que es digamos una especie de liga o de alianza entre los departamentos para conseguir unos objetivos comunes que le permita obviamente desarrollarse frente a la construcción del desarrollo económico del desarrollo político del desarrollo regional y que obviamente esas RAP dan digamos un paso más allá cuando ellas maduran a lo que es la RET que es la región entidad territorial que implicaría obviamente ahí sí implicaría unos cambios administrativos entonces desde ese punto de vista la diferencia fundamental entre las dos que mientras la RAP tiene un carácter asociativo de planificación incluyendo el tema de la RET que tiene un carácter de entidades territoriales como autonomía territorial pues en el federalismo nunca se daría una región entidad territorial hay ahí una marcada diferencia entre lo que es la autonomía y el federalismo porque el federalismo como lo explicamos en la primera fase pues tiene digamos unas condiciones específicas y muy puntuales que hacen la diferencia de todo este proceso de lo que es la RAP y de lo que es la RET que es la región entidad territorial pues muchísimas gracias Ramón nos da usted dos puntos de vista interesantes y luces para entender mejor mi coronel González de acuerdo con sus análisis y estudios que es autonomía y cuál la diferencia con federalismo mi coronel voy a comenzar por la segunda idea el federalismo el federalismo voy a ampliarlo un poco más de lo que dije antes es fundamentalmente una forma de gobierno forma de gobierno político que permite establecer leyes a los estados federalizados libertad más amplia que la que otorga el sistema centralista lógicamente pero siempre y cuando esa libertad y esa autonomía no afecten los intereses de la federación que son intereses mayores pues digamos los intereses nacionales ahora la autonomía las autonomías regionales no son tanto formas de gobierno como nosotros los hemos interpretado o los pensamos cuando hablamos de esas autonomías no son más bien oportunidades para asuntos económicos productivos en especial la reinversión de una parte importante de los recursos fiscales en la misma zona o sea reinvertir los productos fiscales en el mismo lugar donde se originan de acuerdo a la economía propia de ese lugar eso es con el fin de estimular la generación de riqueza local porque en esa creciente economía de escala se favorece más el tesoro nacional en la medida en que una región genera más riqueza porque está estimulada precisamente por esa posibilidad de reinversión entonces hay más ingreso también nacional que es una parte podrá ser un porcentaje menor lo que le correspondería al gobierno nacional pero es tanto que se produce que llega a ingresas riquezas como la del gobierno norteamericano y como ha sucedido por ejemplo en forma muy notoria y exitosa aquí en Colombia sin tener federalismo eso está sucediendo y ha sucedido con el gremio cafetero podemos ver que la región cafetera es un buen productor no solo de ingresos para la nación que ha llegado a tener incluso hasta más dinero en ocasiones que el mismo estado central pero se reinvierte en la zona cafetera y entonces a su vez produce más y así hay un proceso creciente constante bueno entonces muchas gracias a los dos para darle mayor claridad a la audiencia y tratar de puntualizar porque esto es muy muy clave lo que hemos visto pues nos queda una tarea Ramón y es un compromiso que le pedimos que nos ayude a asumir es que más adelante cuando sigamos con estos conversatorios de autonomía federalismo centralismo tenemos que continuarlos nos ayude usted a ilustrar también con lo de la rep y la rap porque son temas que tenemos que dominar pero les hago una acotación que tal vez a los dos se les pasó por alto decirlo es que en la constitución del 91 se establece lo de las alianzas o asociaciones de municipios y departamentos para llegar a ese proceso y tiene más o menos palabras más palabras menos lo que dijo mi coronel González y con esta fundamentación jurídica y teórica que nos da Ramón pues nos ayudaría más a entender que quien quiera hacer política debe entender que esas unidades dijéramos regionales o locales coayugarían mejor y sobre todo que hay algo importante que se dijo desde el principio del conversatorio es que se entienda que Colombia no es solamente las frías cumbres andinas sino que Colombia es llano es mar es selva etcétera pasamos entonces a la a la cuarta pregunta y entramos en un tema que es bien escabroso y ahora pues comienza mi coronel González que ya conoce la pregunta la repetimos para el victorio cuando Simón Bolívar decide ser libertador por qué ocurre eso fue una oposición férrea del libertador al sistema federal que proponían los santanderistas o fue una desesperada respuesta del padre de la patria a la anarquía y los egos personales de quienes pretendían enmascarar en un sistema federal sus ambiciones personales entonces mi coronel González el turno es suyo gracias pues en mi opinión fueron las dos cosas simultáneamente el libertador vio que el federalismo solo podría contenerse con sus ideas centralistas como persona alinerada y al mismo tiempo patrióticamente generoso porque gastó su fortuna en la libertad pues no podía entender las exageradas codicias de su misma clase social ni tolerar costumbres culturales como la del esclavismo además porque también su familia sufrió las envidias de las ambiciones ajenas entonces sospechando que ese era el motivo de los deseos federalistas que aferró al centralismo republicano rotativo que sería el dique de contención a las malas disputas políticas que tuvieron como efecto la desgracia de la patria boja y que él la conocía bien bueno muchas gracias ramón bueno para esta respuesta yo quiero apoyarme en un decreto orgánico de la dictadura de bolívar de 1828 exactamente el 27 de agosto de 1828 y yo pienso es que bolívar soñó con una confederación democrática de estados libres al estilo de estados unidos ya y tanto es así que obviamente el levantamiento de jose antonio páez contra el ordenamiento impuesto en venezuela por bolívar unido al rechazo de la unión con colombia comprometieron en su momento el proyecto de la gran colombia pero retotrayéndome precisamente a ese decreto orgánico en el artículo 11 12 13 y 14 bolívar habla de de una prefectura ya y para mí una prefectura es un territorio delimitado que tiene un prefecto por supuesto ya digamos que ahí hay una característica muy federalista entre otras cosas ya y en su artículo 13 específicamente bolívar dice que los prefectos son los jefes superiores políticos en sus respectivos distritos y que en ellos está obviamente la naturalidad de ser los jefes inmediato de ese de ese de esa prefectura y que sus funciones y deberes son los que atribuyen digamos de alguna manera las leyes que se establecía en ese decreto de orgánico de 1828 pero que también ese mismo decreto digamos suprimía las intendencias de los departamentos ya y obviamente establece que cada provincia es administrada obviamente por un gobernador cuyas funciones y deberes son las que se detallan en las leyes que él sacaba en ese momento entonces desde ese punto de vista yo creo que Bolívar que fue siempre digamos en un aspecto muy antagónico con su vicepresidente Santander estableció eso más digamos como una estrategia política en digamos mirando muy bien o mirando muy de cerca digamos el estilo norteamericano recordarán ustedes que de igual manera Bolívar en cierta manera dentro de las cartas que hizo en Jamaica perdón estableció precisamente esa convicción de un estado muy parecido a los Estados Unidos con ese mismo modelo político bueno Ramón como se ve para los asistentes aquí comienza el parto de María para los colombianos porque el coronel le lo puntualizó desde la óptica de que fue como una un afán del libertador de impedir una reedición de la patria boba que intuía que iba a pasar y Ramón nos pone muy de contexto el tema del secreto de comienzos de 1828 previo a la famosa convención fallida de Ocaña que nos llegó al país a semejante enredo en que estamos pero al sumar una cosa con la otra nos damos cuenta que sin proponérnoslo hemos ido dándonos cuenta es que primero somos muy jóvenes todavía es que no tenemos sino 200 años y en la historia así como Bolívar dijo en su sueño del chimborazo que los arcanos eran únicamente del ser superior aquí vemos que somos muy jóvenes todavía y que esto es un proceso que ocurre con una celeridad impresionante contra la misma voluntad del libertador y de quien lo acompañaban y comenzamos a dividirnos sin tener la claridad exacta sino más por impulsos pasemos a la otra y verá que nos vamos llenando de mayores argumentos para entender dónde está el origen de nuestros males vemos aquí una foto en la parte inferior de los dos creadores del partido conservador el señor Mariano Espina Rodríguez y el señor José Eusebio Caro y planteamos el siguiente escenario estamos hablando de 23 años que son riquísimos en la historia de Colombia y desafortunadamente en nuestra ignorancia lo desconocemos como colombianos funcionó un sistema centralista que tiene un montón de detalles que eso serían conferencias y conferencias pero digamos que funciona el sistema centralista que fue afectado en un momento por los intereses liberales de las sociedades democráticas copiadas de Europa por el tema de la libertad de esclavos que lo había impuesto el libertador desde el 21 y los que tenían que cumplirlos estaban haciendo los de la vista gorda y la posición egoísta de los recién creados conservadores cercanos a la iglesia porque los afectaban con la tuición de cultos y otras medidas draconianas de los liberales extremistas entonces ante ese cuadro muy general de manera concreta cómo explica ese cambio de mentalidad conservadora centralista por una federalista porque vemos que la gran pelea en apariencia entre Bolívar y Santander fue porque Bolívar planteaba un sistema centralista para hacer una gran confederación como nos lo explica Ramón y Santander quería era que hubiera una federación una federación en que cada estado fuera tuviera su poder y de los que tenían sus intereses pues lo apoyaban entonces cómo se explica que el partido conservador que es el que supuestamente está de acuerdo con el cuento que nos ha echado siempre está del lado de que sea centralista es el primero que pone una constitución federalista o promueve un proyecto federalista si eso era de conveniencias grupales o personales o era la dinámica de la historia entonces arrancamos con mi coronel González ¿qué opina al respecto? Bueno esto es casi que increíble para mí porque yo creo que esa ambigüedad se explica por los mismos motivos de los seis años de la patria boba todos mis conceptos están muy basados en ese periodo que fue fatal y esos motivos estaban entre Camilo Torres y Antonio Nariño enfrentados porque Camilo estaba sorprendido con el relumbre del federalismo norteamericano que ya demostraba un gran avance y desarrollo y progreso y Antonio tenía una fuerte apego a la autonomía ideológica a la propia a la local Nariño quería que no reemplazáramos la poderosa influencia europea que tuvimos durante tres años de colonización por la influencia norteamericana él pensaba que iríamos a pasar de una influencia a otra y no iríamos a crear autonomía autosuficiencia ideológica y política propio para 1830 apenas estábamos terminando la guerra independentista prácticamente y comenzando el camino republicanista no habíamos asimilado la historia política en la patria boba yo creo que ni siquiera existían textos que contaran que sucedió en la patria boba y razón por la cual después la repetimos con menor intensidad pero por más tiempo 23 años entre 1830 y 1853 muchas gracias bueno con el Ramón desafío fuerte no si obviamente esto es lo que vuelve interesante un panel porque obviamente digamos quienes nos están escuchando y viendo a través de esta sala Zoom y gracias a usted mi coronel obviamente pueden llevarse unas apreciaciones dentro de un contexto muy puntual e histórico y que obviamente esto alimenta el conocimiento de lo que ha venido sucediendo en Colombia y usted lo acaba de decir es una patria nueva que todavía está como las placas tectónicas tratando de acomodar su sistema político sus ideologías y que de pronto desde que nosotros nos independizamos de los borbones españoles hemos estado en una constante lucha pero quiero ser puntual con la con la pregunta yo quería y estoy de acuerdo con el expositor pero quisiera complementarla también con con otro ángulo específicamente y yo tomo como precedente el año de 1857 cuando el presidente conservador Mariano Ospina Rodríguez convoca precisamente a una convención para elaborar una nueva constitución que legitimara el federalismo que ya era una realidad en buena parte del territorio y es decir lo que ya era realidad en un territorio pues básicamente había que legalizarlo por así decirlo y obviamente se crearon unos puntos principales de los cuales voy a destacar uno solo como para acotar un tema muy interesante que lo vamos a tocar en otras preguntas y que no me voy a ahondar mucho pero cuando se establece esa constitución a partir de esa convención de Mariano Ospina Rodríguez la constitución se pide invocando precisamente de Dios omnipotente autor y supremo legislador del universo y recordarán que ya se venía digamos un tema dogmático o una lucha entre que si el país debería hacer un acuerdo con el Vaticano o con Roma ya o no y yo lo que creo que en gran parte que nuestro país que sigue siendo católico extremadamente católico y que eso genera obviamente el poder conciliar la religión con la política ya que si la gran mayoría de los colombianos eran católicos pues por supuesto había que conseguir el favorecimiento de la iglesia católica para que induciera la mayoría de los colombianos a que siguieran con un estado federalista sumado a lo que dijo mi expositor yo creo que ahí podemos encontrar unas razones de fuerte fuerte apoyo o de fuerte digamos razones para seguir en este proceso federalista pues bueno yo le agrego algo y es que con las revoluciones que hicieron los mismos oficiales que han sido héroes de la independencia porque en esas pugnas y peleas hasta algunos les quitaron los derechos que han adquirido hasta los retiraron de la escala forma militar como el caso de Melo y esas sociedades secretas que el libertador dijo que se acabaran no se acabaron y ellos comenzaron a enviar a Europa a unas personas civiles y militares a que aprendieran lo que estaba ocurriendo con las sociedades democráticas allá y con las ideas del mariscal Klausewitz y ellos lo trajeron y lo trataron de aplicar aquí en especial Melo que tuvo una él tenía en su en su ADN la idea de ser presidente y no lo exteriorizaba pero las ideas llegaban de todas maneras como llegó la idea de la revolución contra España por medio de los libros por Cartagena de Indias y se embarcaban hacia el altiplano y en los conventos en los colegios en las tertulias se conversaba mucho de esto y se iban polarizando con lo que nos explicaba Ramón que si había religión católica mayor pero también había otros que abrazaban esas ideas más por esnovismo que teniendo la claridad que estaban conduciendo el destino de una nación y de un continente bueno tema largo sigamos porque esto está candente resulta que tenemos una cantidad de guerras civiles que viene en el golpe de estado de Melo que es otro tema que requiere mucho análisis y la revolución triunfante de Mosquera que es la única que ha triunfado derrocaron a los conservadores federalistas y a los liberales gólgotas porque ahí se aplica el cuento de que para Godos los liberales colombianos que los acompañaron para subir al poder a un conservador que de la noche a la mañana se volvió radical liberal federalista y promovió la constitución de Rionego de corte liberal me refiero a este caballero don Tomás Cipriano de Mosquera que fue uno de los conservadores que precisamente apagó la rebelión de los supremos y gobernó como conservador y cuando el país va a tumbar a los conservadores que eran los católicos se vuelve liberal y fuera de eso crea una constitución que es liberal radical entonces esto es otro tema porque un señor que era conservador centralista en teoría y lo había demostrado y sus negocios particulares como don Tomás Cipriano de Mosquera se convierte de la noche a la mañana en el liberal radical creador de la constitución radical y promotor de 23 años de radicalismo entonces Ramón como dicen en su tierra cójame trompito en la uña bueno gracias gracias mi coronel yo quisiera y me perdonan pero es como el espíritu de docente poder ilustrar a esta audiencia sobre unos términos que de pronto pueden conocer con todo el respeto y es el término de gólgotas ya o radicales ya entonces para poder interpretar esto hay que hacer una definición muy práctica y simplemente eran jóvenes románticos y liberales influenciados por una ideología económica liberal inglesa en las cuales ellos defendían las libertades y obviamente eran partidarios en ese entonces del libre cambio y del federalismo por demás eso hay que ser muy claro los gólgotas estaban a favor del liberalismo y obviamente esa influencia del libre cambio pues obviamente se daba por Adam Smith ya en su momento con el tema de la ventaja absoluta ya y ellos obviamente también eran identificados por algo muy curioso su forma de vestir con una digamos influencia europea sombrero bastón bueno en fin y nosotros aquí pues en Colombia le llamábamos los cachacos o los señoritos ya entonces los gólgotas venían digamos de una fracción de liberalismo con unos intereses muy reformistas ahí hay una palabra clave reformistas ya que abogaban precisamente por la libertad en todos los aspectos y eran partidarios del libre cambio y del liberalismo como ya lo había visto y entonces había un choque entre los gólgotas y los draconianos ya que eran obviamente los liberales más radicales en ese sentido también igual que los gólgotas pero eran de la continuidad del liberalismo tradicional lo que quiero decir entonces digamos que ya encontramos dos facciones y encontramos básicamente un partido liberal dividido por los propios intereses que se estaban generando ahí ¿dónde está el punto de quiebre? ese punto de quiebre está con la constitución de Río Negro que fue obra del partido liberal y quien saliera vencedor en la guerra civil de 1890 y que obviamente ese nuevo orden constitucional recibió el nombre de Estados Unidos de Colombia eso sí muy importante que lo tengamos en cuenta porque muy pocos conocemos que Colombia en su momento fue llamado Estados Unidos de Colombia y que se declaró que se quitaba el nombre del pueblo colombiano entonces hay una respuesta del viraje del partido liberal y es que porque como vinieron unas ideas muy reformadoras inglesas que estaban digamos con la mano de los gólgotas ahí hubo una alianza ya entre esas dos facciones del partido liberal y del partido conservador en cuanto al tema de su radicalismo y en cuanto al tema de esa nueva visión que se tenía sobre un estado federado y ese es el viraje que se le da ya y recordarán que fue digamos que se declaraba o se dictaba en el nombre del pueblo colombiano y por primera vez en una historia republicana Colombia hizo esa transición digamos una constitución digamos que vuelve y retoma en el nombre de Dios y es antecedente a la pregunta anterior porque se unía entre otras cosas la iglesia romana la iglesia católica en un concordato con el estado colombiano para que precisamente se viera una clara injerencia de la religión en las decisiones políticas del país ya y obviamente en contradicción a que esos había una facción de los liberales que pues obviamente no creían ciegamente en la religión y era una cuestión individual y no era una materia de organización política sino era un tema de ideología y de percepción en cuanto al tema religioso ya entonces dentro del mismo partido liberal para sintetizar ya habían dos facciones y esas dos facciones obviamente se identificaban con un estado proclive del federalismo y la otra facción se dedicaba o se identificaba con un país centralista ya tomando obviamente influencias de otros países en el caso por ejemplo de Estados Unidos que era una influencia bastante fuerte por lo que se estaba generando en el país del norte y obviamente en otros países obviamente tenía otro tipo de gobierno como el caso francés donde tenían una injerencia pero también comenzó a jugar una parte muy importante y era Inglaterra con sus nuevas corrientes económicas que ya la he mencionado en el tema de Adam Smith que igual me identifico mucho en el tema de la ventaja absoluta o de la digamos la especialización de las naciones que es un tema central de él ¿no me demoré los tres minutos o sí? tres y siete bueno mi coronel González estos cambios y transformaciones tan extrañas de los líderes políticos de su época se explica porque había mucha deficiencia de concreción doctrinaria partidista no había mucha ilustración de todas estas cosas yo creo que en ese tiempo no se podía hablar como estamos hablando en este momento que ya conocemos y tenemos un panorama muy amplio de ideologías y de estudios y lecturas eso era debido a la poca educación política entonces el país cayó en una multiplicidad de grupúsculos que han asfixiado ideológicamente la política nacional durante doscientos años varios de ellos ya mencionados por Ramón y explicados por Emil entonces tenemos que se daba una confrontación inicial entre nariñistas y camilistas voy a mencionar simplemente los términos sin explicarlo todos que eran entonces nariñistas o camilistas o también lo llamaban carracos o patiadores que se convirtió nuevamente entre monárquicos y republicanos o centralistas y federalistas bolivarianos y santanderistas draconianos y gólgotas industriales o comerciantes como no era mosqueda y artesanos guaches o cachacos nacionalistas y reformistas ya para el tiempo de Núñez eso era muy significativo conservadores y liberales después azules o rojos católicos o ateos godos o manzanillos bueno existía una forma increíble de digamos como de hablar respectivamente y ofensivamente los demás hasta que llegamos también hasta los limpios y los ducios que lo conocimos muy bien en el tiempo de la violencia política y ahora pues podemos decir que incluso los comunes o disidentes contra nosotros los nacionalistas o los patriotas esa es nuestra historia de nuestra triste historia de nuestro pobre patriotismo ese es mi concepto bueno yo quisiera agregarle lo que dicen ustedes o comentarle mejor cuando Ramón toca el tema de Inglaterra es que recordemos que estamos en la época victoriana el gran desarrollo la gran expansión del imperio británico con su parlamentarismo inglés y disfrazan o manejan la democracia de esa manera con el parlamentarismo y esas ideas liberales de Adam Smith se extienden porque ven que la prosperidad está en esa manera en el comercio y en la búsqueda de los recursos donde haya lugar y de cierta manera eso cala aquí porque es la misma mentalidad colonial que trajo España de que el que llegaba y le daban títulos nobiliarios inclusive podía ir a explotar y no pensaba en ese hombre que se está sacrificando para hacerlo rico paralelamente en España en Europa están creciendo también en la misma Inglaterra que Londres es la ciudad de los contrastes la presencia de las personas que tienen unas ideas de defensa de los obreros en particular con las sociedades democráticas primero en Inglaterra y después en Alemania fueron muy fuertes y esas ideas llegan aquí y van incidiendo en la mentalidad de los liberales y por eso también se incide en los radicales en los golgotas y los draconianos y los draconianos eran muy muy fronteros y directos con el aspecto era que ellos luchaban por los artesanos y tenía ya un tinte un primer tinte de lucha de clases no tan marxista pero tenía ese tinte bueno seguimos seguimos porque esto todavía nos queda tela para cortar ahora vamos a hablar de este personaje si Tomás Cipriano de Mosquera fue el personaje de los militares de los cuartelazos y los barcazos desde la óptica de los que quedaban de la guerra de la independencia que ya iban quedando pocos entre ellos París Núñez apareció como el adalit de los políticos y transitó por todos los meandros de inmadurez política que nos caracterizaba ya hemos dado algunas connotaciones generalizada ajena al liberalismo europeo porque al fin ni se identificaban con ese que añadía a la ideología la industrialización y reducción de tecnología del artesanado en la producción de bienes y mercancías entonces lo que acababa de decir ahora que allá teníamos en Europa era una fábrica las factorías aquí era un problema de artesanos que si se industrializaba se quedaban sin sin trabajo y eso lo aprovechaban políticamente para generar otros conflictos entonces ya pasamos de los 23 años que nos explicó Ramón ahora y el señor Núñez derroca el federalismo radicalista de los liberales por conveniencia personal metió a Colombia en el concordato que mantuvo los privilegios de la iglesia católica en las decisiones políticas y ahí comienza una nueva etapa que ocho años antes de esa de esa decisión del señor Núñez había tenido una guerra que tuvimos la guerra de las escuelas que llamó en la cual se destacaron varios personajes que después fueron hasta presidentes entonces la pregunta concreta es fue una audaz acción de política antifederal de parte del señor Núñez o una prueba más de nuestra incultura política Ramón bueno yo aquí pienso que se pueden generar los 12 aspectos de falta de experiencia recordemos que apenas veníamos con una incipiente nación es decir nos entregan un territorio que nunca habíamos administrado y que no teníamos ni la más idea ni la más mínima idea de cómo administrar este territorio que nos habíamos ganado a pulsa de sangre sudor y esfuerzo de los colombianos que combatimos contra los borbones específicamente entonces aquí pienso yo que existía el término de prueba-error prueba-error cómo le voy haciendo qué me está dando resultado y lo que no me dé resultado lo voy cambiando y voy haciendo como el experimento ya y dentro de ese experimento la verdad que todavía creo que después de 400 años seguimos experimentando entonces aquí lo que veo es que lo que precisamente nuestro doctor Iván González nos estaba expresando en la respuesta anterior de que existía la falta de la experiencia en ese sentido porque recordemos que precisamente Núñez quien declara inexistente la constitución de 1863 y abona el terreno para la constitución de 1886 yo lo que pienso es que en la medida en que entraba digamos en furor el movimiento regenerador de la iglesia y que recuperaba paulatinamente el terreno perdido ya no obstante Núñez va hacia el apoyo conservador va buscando el apoyo conservador para llevar a cabo su proyecto político que daría precisamente a que la religión la religión católica se exhibiera como la oficial del estado nacional con las todas las digamos las prerrogativas y con todos los digamos los beneficios posibles que se le generaba en ese momento mientras que en el resto de Sudamérica la separación de las dos instituciones era irreversible Núñez digamos le da un salvavida a Roma ya para que en medio de ese concordato pues lo pudiéramos mirar como el acercamiento de Núñez hacia el pueblo pero yo considero que más digamos que darle a la iglesia romana todas estas prerrogativas yo lo que veo que fue una jugada política dependiendo obviamente de que vuelvo y repito como en la pregunta anterior el pueblo colombiano no existía el protestantismo como tal no existía la libertad de culto y obviamente aquí todos eran católicos y era una forma de llegar a todo el pueblo para tener su respaldo y era el desespero de Núñez entonces yo lo miro desde ese punto de vista pero también yo lo miro desde el punto de vista de la falta de experiencia en poder administrar algo que no teníamos la experiencia que nunca habíamos administrado y que obviamente era 76 años después digamos todavía seguíamos experimentando tipos de modelos para poder administrar algo que se nos había entregado con base en el punto honor de los militares que lucharon por la separación de los borbones muchas gracias Ramón y coronel González pues mi coronel creo que tengo una respuesta un poco resumida yo pienso que esa fue la pregunta es que si fue una audaz acción de política antifederal o fue una prueba más de nuestra incultura política yo me inclino más por la segunda una demostración de incultura política donde el fanatismo ha sido el factor preponderante la emocionalidad ha primado sobre la racionalidad inclusive el interés nacional sobre el interés personal hay personas que afirman de que ese propósito de Núñez de piniquitar un acuerdo con el Vaticano era más para que recibir la bendición papal de su relación matrimonial que propiamente por la búsqueda de un apoyo o de una ayuda de la iglesia que era muy poderosa todavía y muy rica para solucionar nuestros pleitos partidistas políticos creo que ese es mi punto de vista mi coronel bueno mi coronel yo le quisiera agregar algo dos dos o tres aspectos que obviamente ustedes no lo alcanzan a cubrir por el tiempo que es tan estricto y es lo siguiente es que el señor Núñez desde que apareció en la política por su gran capacidad oratoria impactó a los dirigentes de los dos partidos o los dirigentes de los digamos de los dos partidos de los grupos de poder que había en ese momento y fue rotando con ellos a como le fue conviniendo y si el hecho de su primer matrimonio que no le funcionó y cambió de señora y se fue a oír con otra que en ese tiempo era algo gravísimo en la sociedad y más en esas alturas lo utilizó con el Vaticano para legitimar eso pero también tengamos en cuenta que es que la historia la escribían en ese momento los familiares de quienes habían combatido en la independencia y seguían conservando ese enfoque muy patriotero ese enfoque muy cercano a a la legislación católica y al enfoque de los valores cristianos lo dice muy bien Ramón no había una libertad de cultos y como en el año 50 el señor Murillo Toro y el señor López posilario les habían dado tan duro con la tuición de cultos y a ponerlos a pagar impuestos algo que está repitiendo el señor Petro ahora eso generó muchos conflictos y fue la causa y razón de unas guerras civiles de la lucha de que si se manejaban las ideas de Benham en los colegios o que si se hacía lo que decía la sacra iglesia católica y como tenían unos intereses económicos también de manejar la educación y orientar los pueblos a que la iglesia no perdiera todo lo que estaba recolectando entonces se juntan una cosa con la otra y diría que la prueba de la infraestructura política pero pasemos ahora a otro escenario y es que transcurren trece años después de que el señor Núñez dirige el cambio constitucional lo hace se impone porque él organizaba cuando los estados estaban divididos en siete o nueve estados él organizaba la siguiente elección y él sabía de antemano quién iba a ser el nuevo el nuevo radical que nos iba a gobernar o en casi todo al de cuadro el señor Núñez es elegido no ejerce y termina gobernándonos caro y terminamos en la guerra civil de los mil días y aquellos liberales que eran los famosos Golgotas entonces comienzan a hablar de que son nacionalistas unidos con los conservadores o sea que lo que hizo Belisario Betancur y después Uribe no es nada nuevo entonces aquí se nota que había una intención de conservar poderes regionales pero ya no hablan de federalismo es otro detalle complejo se vuelven nacionalistas es decir que ahí es donde comienza a decirse con más ímpetu con más énfasis que los liberales eran tan godos como los conservadores y que había un sector del liberalismo que se declaraba entre comillas más progresista o más abierto más socialista como el señor Uribe Uribe y entonces en todo ese entorno la pregunta para los dos es el resultado de madurez o inmadurez política alcanzada luego de tantas guerras civiles y debates internos partidistas cargados de odios y pugnas intestinas entonces la pregunta es si esa guerra es la consecuencia o resultado de esa inmadurez política o es el resultado de que definitivamente no funcionaba el federalismo y que había que llegar a un centralismo y había que imponerlo de esa manera entonces comencemos con mi coronel González creo que la guerra de los mil días fue consecuencia de nuestra inmadurez política sigo pensando de esta manera así parece un exagerado racionalista o conciliador entonces es debido a las dos cosas nuestra inmadurez y nuestra con las guerras civiles nuestra inmadurez de guerras civiles y nuestra inmadurez de debates políticos duraba más que un concilio vaticano los hechos humanos están basados en las conexiones porque nunca hay una causa sin efecto ni acción sin reacción entonces es una demostración de inmadurez pero negativista y es visto como por los volubles cambios de opinión y falta de integridad en las ideas en un campo donde algunos suponen que se debe tener un ciego partidismo y una extrema polarización eso era lo que primaba en ese tiempo no se podía pensar de que uno fuera a tolerar cualquier punto de vista del partido contrario eso se consideraba un sacrilégio pero creemos que es mejor pensar que fue una positiva actitud porque con ello se detuvo por un tiempo una inútil discusión que de no haberse dado la nación habría progresado mucho más porque esa discusión que tuvimos hasta el gobierno de Núñez fue fatal también y esas peleas de Mosquera y todos estos gobernantes anteriores no habríamos perdido tantos años de oportunidades de desarrollo y no nos habríamos autodestruido tanto pudimos ver que el fanatismo político ya no pertenece a la civilización moderna y comenzamos a ingresar entonces en el pensamiento político moderno pero ya era relativamente tarde este es mi punto de vista de mi programa muchas gracias Ramón bueno y como digo como usted lo decía mi coronel Villamarín esto se va apretando cada vez más bueno fíjese que pensamos con el tema de la guerra de los mil días de 1899 a 1902 y yo lo podría resumir en cinco segundos toda guerra es inconcebible es inmadurez política y son absurdas y ese producto digamos de de un pueblo que ni siquiera había empezado a gatear cuando ya quería correr pues produjo todos estos aspectos pero aquí hay un tema interesante que debíamos también mirar como las ideologías profundas arraigadas inconsecuentes sin argumentos digamos sin sin la profundidad del análisis políticos porque entre otras cosas el nacionalismo no es malo yo inclusive soy defensor de un sistema nacionalista como tal pero en ese momento para no hablar de federalismo por parte de los colgotas y dentro de tanta inmadurez ya se generaron precisamente esos odios y esas pugnas que llevó a esas guerras intestinas por eso yo siempre he dicho que toda guerra es inconcebible es inmadurez política y por demás son absurdas y todavía el país sigue en ese mismo menor de guerras intestinas bueno Dios salve a Colombia bueno gracias Ramón entonces al llegar a la octava pregunta hemos llegado por decir algo al final del primer gran bloque y nos queda como reflexiones de todo lo que nos han dicho los dos especialistas en el tema una conclusión clara es que se abortaron procesos así como la guerra de la independencia fue tan rápida porque las guerras en Europa fueron hasta de 100 años y aquí en 8 o 10 años ya prácticamente éramos independientes y los otros siguientes años fue para sostenerla y extenderla en cambio y lo mismo el desarrollo político fue muy agitado y sobre todo que no teníamos identidad sino que era de lo que venía del siglo el liberalismo tanto de Europa como de Estados Unidos y resalten lo que ustedes dicen lo puedo sustraer de lo que ustedes dicen es que nos enfocamos mucho en lo ideológico y en las posiciones radicalizadas de ideas de la supuesta orientación de la política más no en pensar en construir desarrollo e industrializar el país y ahí tal vez esta era la diferencia con la gran nación del norte y lo otro es que en medio de todo ese afán se hacía el ensayo y el error y llegábamos a muchos valga la redundancia ensayos y no concretábamos nada pero pasemos a la siguiente porque aquí ya viene un periodo que es muy interesante entre 1902 al término de la guerra civil con la irreparable pérdida de Panamá que es lo más doloroso que nos ha pasado en toda la historia la violencia derivada de ambiciones federales separación de la iglesia y el estado nacimiento de sindicatos y orientación marxista y liberalismo socialdemócrata por llamarlo de alguna manera Colombia siguió polarizada pero sin guerras civiles ni violencias desaforadas que revivieron solamente tras los hechos del 9 de abril entonces queremos pedirles a ustedes los dos que esos casi 50 años que hay entre comienzos del siglo y el 9 de abril del 48 nos digan si este periodo en el que ocurre el término de la hegemonía conservadora y el acceso a los liberales al poder fue un periodo de aparente paz o fue un éxito del centralismo o fue un sistema autoritario o la muestra de que si necesitamos al federalismo o cual o que es lo que pasa ahí porque es un periodo extraño en medio de de todo lo que nos ha caracterizado de las ciudades es un periodo que nos deja pensar entonces comenzamos con Ramón que opina usted de esos 40 y pico de años bueno antes de empezar a responder fíjense que aquí hay un hecho bien interesante y es que después de la separación de la Gran Colombia Panamá siguió por 10 años más unida a Colombia es decir ese es un tema interesante que se podría tocar en otro escenario sobre el tema de la perdida de Panamá bien pero para responder a esta pregunta digamos yo me quiero remontar a la época de la independencia donde ubicábamos la confrontación ideológica entre los modelos de una organización política ya sea del centralismo o ya sea del federalismo ya y en lo que se determinó para su momento la patria boba entonces el país como tal buscó siempre un equilibrio entre el federalismo y el centralismo es decir trataban de mirar cuál de los dos modelos políticos podría digamos mejorarse y buscar ese equilibrio entre ambos de pronto tratando de llegar dentro de esa misma inmadurez política a descubrir un nuevo modelo ya pero no existían en cierta manera esos desacuerdos en cuanto cuál adopción sería la más interesante si el modelo republicano de gobierno o la discusión se centraba cuál de las dos formas era la mejor en su defecto el estilo norteamericano o el estilo francés el estilo francés es decir entre el federalismo y el centralismo yo lo que creo que si estábamos entonces en descubrir en mirar cuál de los dos modelos era la mejor yo no considero que haya sido un triunfo del uno o del otro yo creo que fueron unas circunstancias dentro de esa misma génesis de querer estructurar una nación explorar ya y de pronto por qué no mirar cómo podríamos unificar dos modelos que podrían nacer o servir a una patria que estaba en una gestación todavía yo creo que obviamente el país ahí se podía dar la oportunidad de revisar de poder digamos retrotraer todos los episodios que se vivió en la construcción de esta patria en esos cuarenta y pico de años y mirar realmente qué era lo mejor para el país y de pronto ahí se estuvo un status quo en ese sentido hasta el momento de determinar qué era lo mejor y por supuesto con la constitución de mil ochocientos ochenta y seis volvemos al centralismo y obviamente es donde se determina que de ahí en adelante miráramos este digamos modelo político para el país naciente hasta la fecha de hoy gracias mi coronel González ¿qué piensa usted al respecto? no pues coincido mucho con el criterio de Ramón Boté porque no debemos considerar esto como un éxito de centralismo o de federalismo el hecho de que esos cuarenta y pico de años hayan sido de gobierno centralista no debemos adjudicarlos esa mediana paz que vivimos al centralismo porque gobernó en ese en ese periodo no yo pienso que fue un éxito que hubiésemos vivido en paz entre la guerra de los mil días y el 9 de abril así hubiese sido aparente porque de todas maneras hubo algo de polarizaciones y algunas confrontaciones entre los partidos pero fue un éxito porque se logró el solo hecho de lograrlo así fuera una paz parcial era una era una victoria sin tener que adjudicarla como le digo al triunfalismo centralista sobre el federalismo porque es que la paz no es ni federal ni federalista ni centralista sino un acto mucho más valioso de cultura humana que las simples diferencias partidistas la paz es lograble con cualquier sistema de gobierno es lo que poco hemos sabido entender los colombianos durante dos siglos de independencia que es un negocio gana gana con unionismo y nacionalismo y patriotismo porque la paz se da cuando todas las regiones se empeñen en genuinos esfuerzos de progreso sin pensar que ese progreso se lo tiene que regalar un gobierno central o federal ni que unas regiones pretendan vivir a costa de las más productivas sino que es el empeño de todos nosotros en buscar el bienestar social porque las ideas divisionistas surgen cuando los más avanzados las regiones más avanzadas ven que su apoyo que se da a las que menos han progresado se consume y no las usan no usan esos recursos en lograr mejor calidad de vida lo que lógicamente amenaza o debilita la unión nacional es lo que necesitamos es un punto de vista mejor bueno entonces respecto a lo que dicen ustedes yo abstraería sustraería de las muchas cosas que salen ahí en las múltiples una interesante y es como decía Arnold Toynbee la interpretación de la historia y si una dirigencia política no interpreta la historia como ha ocurrido pues simplemente no conoce a su pueblo aquí vemos un fenómeno bien interesante del que le gastamos un buen rato aquí con respuestas muy sesudas de los dos panelistas respecto a lo que ocurría frente centralismo federalismo vemos que de un momento a otro después de que nos matamos de una manera exagerada hay una especie de calma chicha que podría interpretarse como el agotamiento del pueblo por lo que pasó podría interpretarse como el síndrome de la pérdida de Panamá podría interpretarse porque el nacionalismo o nacionalistas tratan de formar gobiernos de coalición distintos podría interpretarse de muchas maneras y no habría una respuesta ya puntual y concreta pero viene el cambio de gobiernos y aparecen unos fenómenos ya más marcados por la tenencia de las tierras por el sindicalismo por los efectos de la guerra mundial en Europa que es otro aspecto que tenemos que ver que lo que ocurre en el mundo ya está afectando aquí y etc y entonces en síntesis vemos que ustedes coinciden en que no es un triunfo de ninguno de los dos sino más bien como una dinámica de esta joven república que sigue siendo joven y por desgracia mal gobernada pero lleguemos a la pregunta concreta la décima que es la que nos pone a pensar después de 1948 transcurren 74 años casi 8 décadas ya de terrorismo comunista y Colombia sigue enfrentando retos similares de polarización y falta de enfoque del estado ideal claro ningún país ha logrado el estado ideal siempre habrá dificultades pero buscar un enfoque hacia allá no lo hemos podido concretar y el sistema ideal político organizativo político aquí en ningún país pero quisiéramos tener como unos enfoques unas líneas de acción y entonces dice que a lo largo de este accidentado de venir nacional la costa atlántica y antioquia han exteriorizado el deseo de federalizarse en algunas situaciones no han sido muy vehementes pero ha circulado eso entonces la pregunta es habida la trágica experiencia de la traición y separación de Panamá ¿cuál sería el escenario real en caso de que la costa atlántica y antioquia optaran por definitivamente federalizarse? Pregunta dura y áspera mi coronel González pues el escenario real está generado por la falta de liderazgo político que exalta el espíritu patriótico y cree un fuerte sentimiento de lograr un mejor futuro por lo tanto si queremos un mejor futuro para Colombia no para dos regiones para la atlántica o la antioqueña entonces el escenario real sería seguir siendo nacionalistas pero de pronto podríamos adoptar lo que mencionamos antes de las autonomías regionales donde se puedan permitir por ejemplo cosas como lo que mencionamos de reinversión local de la riqueza entonces cuando uno es pobre y quiere ser rico y sabe que lo que gana y obtiene con esfuerzo le va a servir para ese propósito de ser rico y no para la riqueza del vecino pues entonces se estimula mucho y el que no es tan rico viendo el beneficio del rico pues quiere alcanzarlo y esto se convierte en una competencia de regiones y no tendríamos que pensar entonces en federalismo ni centralismo sino interés más propio más local ese es mi punto de vista mi problema bueno muchas gracias con él Ramón coge tú ese trompito en la uña y es lo bailar yo quiero retrotraerme nuevamente a la ley 1962 del 2019 que es precisamente la ley que habla de las regiones autónomas de planificación yo creo que ahí hay un sentir de la costa atlántica quien lideró todo el proceso y luego Antioquia quien se suma a este esfuerzo digamos y se le estaba dando como la oportunidad a a todo ese hemisferio político para que pensáramos que estas regiones autónomas de planificación puedan darse en todo el país y podría tomarse inclusive utilizar una palabra tremidamente el experimento de ver hay un micrófono abierto de ver precisamente como nos iría a nosotros en este proceso porque digamos esta ley podría tomarse como tal como una antesala al federalismo pero que tanto realmente digamos los gobiernos que han venido trasegando sobre estos aspectos le han prestado realmente la atención y han impulsado para el tema de la reinversión local fíjense que tenemos digamos una dicotomía en el tema por ejemplo de la ley de regalías la ley de regalías anteriormente estaban precisamente dirigidas a que los municipios productores tuvieran el mayor porcentaje de estas regalías luego viene el gobierno de santo y dice vamos a hacer la mermelada y vamos a juntársela a todo el país entonces ese sistema de compensación se altera y vemos obviamente que se establece una base para todo el país descentralizando el tema de las regalías pero no se tuvo en cuenta ni siquiera los costos ambientales no se tuvo en cuenta los temas políticos los temas de influencia económica fíjense que en la agua se retira una empresa explotadora de carbón y fue un caos ahí se aumentó digamos directamente el tema de la tasa de desempleo entonces qué tanto realmente si lo amarramos a las RAPS qué tanto realmente las RAPS están funcionando o son dinámicas o son realmente un proceso que permita valerse las regiones por sí mismas recuerden que yo siempre he censurado que las políticas públicas se siguen haciendo desde la fría boca Bogotá y por eso no aterrizan en las regiones lo que usted decía mi coronel Luis Alberto Bollamerín al principio es que Colombia no es solamente Cundinamarca no es solamente Bogotá aquí hay llanos aquí hay selva amazónica tenemos mar tenemos ríos tenemos las partes de la región Caribe y pareciese que obviamente se legislara para simple y llanamente la fría Bogotá y Medellín y Cali por decirlo así pero qué pasa con las regiones que le estamos poniendo el pecho al desarrollo del país si Barranquilla que fue la entrada de Puerto Oro de Colombia por donde entraron todos esos procesos de poder llegar hacia la tecnología y a la reconversión industrial por Puerto Colombia y que hoy es simple y llanamente es un saludo a la bandera es simple y llanamente un proceso que cambió y que no debió cambiar por qué no pensar de pronto en el tema de los megapuertos del mega aeropuerto obviamente Colombia es el único país que tiene una capital a 3000 metros de altura los países avanzados tienen sus capitales a orillas de los ríos no le hemos dado ni la cara al mar ni le hemos dado la cara al río entonces aquí obviamente nos cuestionamos precisamente desde ese punto de vista y decimos entonces tocará ir al federalismo pero por supuesto que también estoy de acuerdo con el doctor Iván González que mucho más allá de una o de otra corriente pensemos en empujar todo el esfuerzo y el desarrollo del país en una sola concordancia y en una sola meta para el desarrollo desde la misma pero desde las regiones porque el país por sí solo no es competitivo quienes son competitivos son las regiones las regiones son las que vuelven al país competitivo y yo lo hablaba en un principio sobre el tema de la ventaja absoluta de Adam Smith porque ellas necesitan especializarse en algo para ser perfectas en la competencia interna y en la competencia internacional bueno creo que me pasé los tres minutos me disculpan pero como el tema me emociona pues me disculparán los tres minutos bueno listo entonces llegamos ya a la parte final del ejercicio que nos ha enriquecido a todos y entonces en esta parte vamos a pasar a unas preguntas de los asistentes infortunadamente por el tiempo que lo hemos manejado hoy de manera excepcional no alcanzarían todos a intervenir entonces en este momento pues ya toma la palabra mi correa Alarcón que es el moderador de las preguntas pero yo antes de darle la palabra a mi correa Alarcón quiero hacerles una pregunta pidiéndoles que en un minuto un minuto para cada uno nos respondan al auditorio lo siguiente en medio de todo este desorden que hemos visto porque es un desorden ordenado es una desorganización organizada Colombia ha tenido una estabilidad financiera y económica no óptima ni ideal pero la ha tenido entonces en un minuto comenzamos por usted don Ramón a qué le atribuye usted que en medio de todo esto hayamos tenido esa estabilidad hombre indiscutiblemente esa estabilidad se debe a que consecuentemente los partidos de derecha digamos establecieron una tranquilidad hegemónica en el país que les brindaba precisamente que la IED o sea la inversión extranjera directa mirara como un país con una estabilidad política en donde se podrían hacer grandes inversiones precisamente porque no se corría el riesgo de Venezuela o no se corría el riesgo de Nicaragua o de otros países que tenían digamos otra estructura política falta ver cómo sería el manejo de este gobierno precisamente frente a la inversión extranjera directa cuáles serían los elementos sustanciales que el gobierno mandaría para tranquilizar a la comunidad internacional sobre todo al sector privado de esa comunidad internacional de venir a invertir en Colombia porque es que recortemos en un minuto bueno ya cierro con esto recortemos que la inversión extranjera directa es un aspecto fundamental para el desarrollo económico del país y obviamente pues obviamente ese es uno de los aspectos amén de las ayudas que podemos recibir de Estados Unidos y de otros países en el tema del fortalecimiento de paz en el tema del desarrollo social para las mujeres cabeza de hogar en el tema de agricultura muchas cosas digamos que vienen de afuera como ayuda y eso precisamente generó hay aparte y aparte obviamente unas políticas macroeconómicas muy acertadas en el país con sus pros y sus menos pero relativamente digamos muy bien manejado en ese sentido y lo hemos visto desde todos estos años desde los gobiernos anteriores yo coincido con el concepto de la estabilidad política y legislativa de Ramón en cuanto a la imagen que damos con respecto al exterior pero creo que hay otro también muy importante que mencioné al comienzo es que tenemos el caso por ejemplo de la región cafetera que ha creado riqueza y eso se ha debido a la estabilidad interna de la región cafetera a pesar de que en ella hubo una violencia política muy fuerte entre los liberales y conservadores y muchas muertes y bueno mucho desorden y sin embargo los habitantes de la región cafetera que es muy grande no solo la antioqueña sino bien sabemos que Caldas Quindío Rizaralda el norte del Valle el norte del Tolima etcétera que es todo región paisa que llamamos la gran región paisa no estaba esperando inversión extranjera en sembrar café sino que ellos a pesar de sus pocos recursos iban recapitalizando y resembrando café cada vez más entonces a pesar de la violencia interna tenían suficiente estabilidad ideológica si fuera simplemente por las mismas costumbres alimenticias o de vestido o la forma de hablar etcétera etcétera su religiosidad les permitía ir creciendo entonces si tenemos estabilidad interna para crear riqueza interna o tenemos estabilidad nacional para atraer inversión internacional es fundamental en ambos sentidos y eso demuestra que Colombia necesita una internacionalización muy grande muy poderosa y al mismo tiempo fortalecer mucho más la nacionalización bueno con base en lo que usted ha contestado a esta pregunta ya para la palabra muy breve a los asistentes y las respuestas también les pedimos que sean muy cortas de parte de ustedes diría lo siguiente el tema no es si es federalismo o centralismo sino es visión de país lo que toca impulsar en uno u otro sistema y que está demostrado como ustedes lo dejan bilumbrar en su respuesta es que ha sido el colombiano la persona colombiana el hombre colombiano la mujer colombiana que a pesar de todos esos avatares y todas esas tragedias que hemos recorrido de manera muy puntual hoy han tenido esa fe en que hay que invertir y sacar adelante el país o sacar adelante su grupo su empresa su familia y eso es lo que nos ha sostenido que tal si lográramos que eso fuera un interés nacional enfocado a objetivos nacionales mi coronel Alcón entonces le pido el favor que le dé la palabra a los asistentes y que las respuestas de los dos sean muy cortas para que podamos aprovechar el máximo de tiempo y sacarle jugo a esto que está muy interesante cómo no mi coronel efectivamente si respetamos el tiempo de los dos minutos dos minutos y medio para cada uno de los que puedan o quieran intervenir inicialmente les hago una invitación a que levanten la manita quien tenga ella su pregunta y de lo contrario pues empezaremos a dar la palabra para que indistintamente en la medida en que se va presentando la pregunta pues puedan los integrantes del panel hacer la respuesta respectiva entonces iniciaremos con la ingeniera Rosita por favor adelante especialista mi coronel Saldaña bueno complicado el tema realmente como siempre mi coronel Alarcón me demuestra su cariño lanzándome el primer dado para mí federalismo es un pacto un acuerdo de unión entre entidades territoriales llamadas estados o provincias así de sencillo pero son antítesis con el centralismo porque el federalismo es poder político dividido por territorios conforme el centralismo es único gobierno central pienso que si se combinan las dos cosas adecuadamente es probable que pudieran funcionar y por qué lo digo así porque ya ustedes saben que los últimos 15-20 años yo he tenido por razones de trabajo con una sociedad de ingeniería económica mucho tiempo en Suiza que es una federación helvética entre cantón alemán cantón francés y cantón italiano gente con cultura muy distinta la nuestra con experiencias muy distintas con visiones muy distintas con estructuras mentales muy distintas es un pequeño país y le funciona divinamente y más cuando realmente no son parte real de la Unión Europea han sido de una independencia total pero también en Estados Unidos una cosa tan grande como los Estados Unidos que es también una federación tienen todos los problemas que uno se pueda imaginar entre el federalismo y la las decisiones estatales con sus propios gobernadores falta mucho tiempo realmente para poder expresar uno todo lo que siente pero mi cerebro pertenece a las ciencias exactas a las ciencias básicas matemáticas física química y yo con las ciencias sociales peleo mucho porque no son muy prácticas y menos cuando han estado en manos de los señores del género masculino durante tanto tiempo que no han hecho sino pelear entonces pienso que llegó el tiempo de que las mujeres tomemos las batutas porque somos mejores administradoras menos abornables menos corruptibles así es de que ese es mi concepto mi coronel villamarín y seguramente no les gustó mucho aquí nos falta bastante para discutir sobre este tema pero en cuanto a colombia se refiere yo creo que no nos conviene el federalismo muchísimas gracias bueno mi coronel tenemos en el facebook la participación de Henry Ramírez quien dice que dice lo siguiente Henry buenas noches para todos en diferentes periodos de gobierno de centralistas o federalistas se presentaron conflictos sin embargo podría decirse que con la constitución de mil ochocientos ochenta y seis la nación colombiana se amalgamó la pregunta sería que hubiera pasado si el federalismo se mantiene el país se hubiera paraccionado o por el contrario hubiera encontrado solución a los conflictos sociales le daremos entonces la oportunidad aquí los dos pero con tiempo cortico mi coronel para que no alcance bueno perfecto mi coronel muchas gracias por la ayuda necesitamos con entonces con mi coronel González pero por favor me repite el concepto porque no lo capté la pregunta sería que hubiera pasado si el federalismo se mantiene el país se hubiera fraccionado o por el contrario hubiera encontrado solución a los conflictos sociales no vuelvo otra vez a sostenerme en mi punto de vista puede ser un sistema federal o puede ser un sistema centralista lo importante es que funcione que sea pragmático que sea productivo que genere riqueza un pequeño ejemplo muchas personas nos preguntan a los países por qué las empresas públicas de Medellín funcionan tan bien y son tan ricas si es una poderosa empresa aunque es estatal y aún siendo estatal que decimos que el estado administra muy mal las cosas y así lo es se administra electricidad gas acceo agua cantarillado de todo y y entonces que si era mejor que más bien fueran empresas independientes como es en la mayoría de los departamentos que cómo logramos nosotros que eso funcione bueno siempre la respuesta es sea un consorcio porque empresas públicas de Medellín no es una empresa sino un consorcio de empresas una federación de empresas o sea empresas divididas separadas lo importante es que se trabaje con deseo de utilidad de gana gana como dijimos este es el punto de vista para ser corto y no extender muchas gracias don Ramón por favor adelante bueno yo siempre he considerado que el país y obviamente es una pregunta entre otras cosas que nos lleva a una hipótesis de que qué hubiese pasado si hubiésemos seguido en el federalismo yo lo que creo es que es bien cierto que en otros países como en Estados Unidos ha funcionado el federalismo hasta el sol de hoy con todos los problemas y las dificultades que tiene y en el país de Colombia ha funcionado el centralismo aquí lo que habría que mirar es hasta qué punto esa línea nosotros debemos empezar a analizar y evaluar otras estrategias políticas o otro sistema político frente al hecho por ejemplo lo que he dicho anteriormente hay un abandono desde el centralismo hacia las regiones y eso se siente aquí en la región Caribe y se siente obviamente en otros departamentos como el Chocó habría que mirar entonces y hacer un análisis muy concienzudo de mirar los pros y los contras del centralismo los pros y los contras del federalismo y de pronto mirar de lo bueno de ambos factores tratar de implementar y empezamos por la RAT ya digamos como una alternativa miremos hasta dónde llegamos tanto con la RAT para evaluar luego de un periodo constitucional qué tanto hemos avanzado y a partir de ese momento analizar realmente si funciona el centralismo o no muchas gracias mi coronel Ramiro Saldaña tiene usted la palabra buenas noches mi coronel gracias buenas noches a la audiencia yo pienso que una de las cosas buenas que tuvo la la constitución del 91 es el primer artículo de los principios fundamentales de la constitución que dice que Colombia es un estado social de derecho organizado en forma de república unitaria y viene lo más importante descentralizada con la autonomía de sus entidades territoriales lo que creo es que y bla 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 y sigue que no es necesario seguir hablando de esto pues obviamente con participativa y pluralista entonces yo pienso que ese modelo de manejo político económico y social como está redactada la constitución en sus principios fundamentales es importantísima y pienso que con esto no es necesario el federalismo porque se le está dando una una descentralización a las regiones para que administre sus recursos y pienso que en este sentido se parece a las provincias de España en cuanto al federalismo pienso que no 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 funcione porque prácticamente el federalismo es también parecido a las provincias autónomas de España pero se diferencia solamente solamente no en un aspecto importante que es en la defensa no en la seguridad ni en la justicia que cada estado federal la tiene pero si en la defensa nacional uno y dos considero que una de las cosas buenas también es la participación de las regalías a nivel nacional porque es que hay unas ventajas comparativas de unas regiones como es por ejemplo la región del Caribe que fue afortunada en tener el mar Caribe y por ahí entra y tiene la forma de expandirse otras regiones no tienen esa ventaja comparativa resumiendo yo pienso que repartir o sea la regalía de las regiones que tienen petróleo y mil